En el canal del Aprendiz tenemos una lista de vídeos dedicada al tetragramatón y la explicación de su simbología esotérica. En esta oportunidad queremos hablar de los cuatro haces de los arcanos menores del tarot que para muchos aparecen representados por los símbolos del cáliz para el haz de copas, el sable o espada para el haz de espadas, el báculo de los siete poderes representaría a las de bastos y por el último el hexagrama, estrella de David o sello de Salomón representan a las de Oroz. Este vídeo es parte de nuestra lista de contenidos dedicados al análisis del tetragramatón si aún no conoces el profundo significado de éste. Te recomendamos ir al final de este vídeo y seguir los enlaces recomendados a nuestra lista sobre el pentagrama esotérico y luego volver a mirar este vídeo que presenta una relación posible e interpretación de simbología relacionada al tarot que se encuentra presente en la mayoría de las representaciones de este poderoso muleto de protección. Saludos a todos los miembros del canal del Aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del Aprendiz. Asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. Se pueden establecer algunas conexiones simbólicas entre el As de Oroz, el sello de Salomón y el Ouroboros, especialmente desde una perspectiva esotérica y simbólica. En el tarot, el As de Oroz representa la esencia de la prosperidad material, el éxito financiero y la manifestación de la riqueza en el plano terrenal. Se asocia con la energía de la tierra y la concreción de metas materiales. El sello de Salomón, también conocido como la estrella de David, es un símbolo que consiste en dos triángulos entrelazados. En el esoterismo, se asocia con la armonía entre lo divino y lo terrenal, la unión de opuestos y la integración de elementos complementarios. En este sentido, la conexión entre el As de Oroz y el sello de Salomón podría radicar en la manifestación equilibrada de la energía espiritual y material. El Ouroboros es un antiguo símbolo que representa una serpiente que se come la cola, simbolizando el ciclo eterno de la creación, destrucción y renacimiento. En ciertos contextos esotéricos, se asocia con la eternidad, el ciclo sin fin y la unidad de todos los aspectos de la existencia. En relación con el As de Oroz, podría sugerir la idea de la renovación constante de la energía material y la conexión del éxito material con ciclos más amplios de crecimiento y transformación. La conexión entre estos símbolos sugiere que la abundancia y la prosperidad no son sólo materiales, sino también espirituales. El As de Oroz puede indicar un momento para cultivar la sabiduría y el conocimiento para alcanzar la verdadera riqueza. El sello de Salomón y el Ouroboros nos recuerdan que la vida es un ciclo eterno de transformación y renovación. Estas conexiones podrían destacar la idea de equilibrio, prosperidad sostenible y la comprensión de que la riqueza material está intrínsecamente conectada con ciclos más amplios de la vida y la existencia. La relación entre el As de Copas y el Santo Grial es una interpretación simbólica que algunos practicantes del esoterismo y lectores de Tarot pueden hacer. Ambos están imbuidos de significados espirituales y simbolizan la búsqueda de la plenitud espiritual y la conexión con lo divino. En el Tarot, el As de Copas representa la esencia de las emociones, el amor y la conexión emocional. También se asocia con la intuición y la apertura espiritual. La copa en la carta puede interpretarse como un recipiente para las aguas de la espiritualidad y la emoción pura. El Santo Grial es un objeto legendario que ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos. Se asocia comúnmente con la copa que Jesucristo usó en la última cena y a menudo se ha convertido en un símbolo de la búsqueda espiritual, la conexión divina y la inmortalidad. La leyenda del Santo Grial a menudo se entrelaza con temas de amor divino y la búsqueda de la verdad espiritual. La relación entre el As de Copas y el Santo Grial radica en la conexión con el elemento agua, las copas y el simbolismo espiritual profundo. Se puede interpretar que el As de Copas representa la búsqueda interior, la conexión emocional y la apertura espiritual, de manera similar a como el Santo Grial simboliza la búsqueda de la conexión divina y la plenitud espiritual. El As de Copas puede verse como un paso en el camino hacia la búsqueda del Santo Grial. La receptividad y la conexión con el corazón que representa el As de Copas son esenciales para encontrar el Santo Grial. Por otra parte, es posible relacionar el As de Espadas con la idea de la espada flamígera y ambos símbolos están vinculados a conceptos esotéricos y espirituales. La espada flamígera, también conocida como espada de fuego, suele tener asociaciones simbólicas que van más allá de su naturaleza física y se adentran en el reino espiritual. En el tarot, el As de Espadas representa la mente, la claridad mental, la verdad y la capacidad de comunicar con determinación. La espada es un símbolo de discernimiento y de cortar a través de la confusión, llevando a la revelación de la verdad. La espada flamígera es un símbolo que se encuentra en diversas tradiciones esotéricas y mitológicas. Es un símbolo mazónico que representa la justicia, la verdad y la protección. También se asocia con el arcángel Miguel y la lucha contra las fuerzas del mal. En algunas tradiciones, la espada flamígera representa el poder del Kundalini y la energía espiritual. En términos generales, la espada flamígera suele representar la energía espiritual, la purificación y la capacidad de trascender lo mundano. A veces, se asocia con guardianes míticos que la utilizan para proteger el acceso a planos superiores o para indicar la necesidad de purificación espiritual. La relación entre el As de Espadas y la espada flamígera puede interpretarse de la siguiente manera. La espada en el As de Espadas, al ser un instrumento de claridad y verdad, puede considerarse una versión simbólica de la espada flamígera. Ambas representan la capacidad de cortar a través de la ilusión, revelar la verdad y proporcionar claridad mental en el camino espiritual. La imagen de la espada flamígera también sugiere la presencia de la energía espiritual o divina, y en este contexto, el As de Espadas podría representar la conexión de la mente con esa energía superior, guiando hacia la verdad espiritual y la iluminación. Finalmente, la relación entre el As de Bastos y el Báculo de los Siete Poderes puede interpretarse desde una perspectiva simbólica y esotérica, vinculando la energía creativa y la inspiración de el As de Bastos con la idea de un báculo que posee múltiples poderes. En el Tarot, el As de Bastos representa la chispa inicial de la creatividad, la inspiración y la voluntad. La vara o bastón que sostiene el personaje en la carta simboliza la energía creativa que puede llevar a nuevos proyectos y aventuras. Es un símbolo de iniciativa y fuego interior. El Báculo de los Siete Poderes es un símbolo que puede variar en su interpretación dependiendo de la tradición o enseñanza específica. En algunas corrientes esotéricas, se asocia con la posesión de múltiples poderes o virtudes que están alineados con los siete principios espirituales o energéticos. Es un símbolo de origen chamánico que representa el poder del chamán para acceder a los diferentes mundos y utilizar sus poderes para sanar y ayudar a la comunidad. Se asocia con la conexión con la naturaleza, los ancestros y los espíritus. En algunas religiones, como el cristianismo, el Báculo de los Siete Poderes se asocia con los siete dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. En otras religiones, como el budismo, el Báculo de los Siete Poderes puede representar los siete chacres principales del cuerpo humano. Los siete poderes que se suelen asociar al Báculo son, fuerza, la fuerza física y espiritual para superar obstáculos y alcanzar metas. Sabiduría, la capacidad de discernir la verdad y tomar decisiones correctas. Protección, la capacidad de protegerse a sí mismo y a los demás de las fuerzas negativas. Sanación, la capacidad de curar enfermedades físicas y emocionales. Abundancia, la capacidad de atraer la prosperidad y la riqueza a la vida. Creatividad, la capacidad de expresarse y crear de forma original. Amor, la capacidad de amar y ser amado incondicionalmente. La conexión entre el As de Bastos y el Báculo de los Siete Poderes podría radicar en la idea de que la energía creativa y la voluntad representadas por el As de Bastos son portadoras de múltiples potencialidades y virtudes. La vara o bastón, en este contexto, no sólo sería un símbolo de iniciativa y fuego interior, sino también una herramienta que encierra una variedad de poderes espirituales o creativos. Ambos símbolos podrían destacar la idea de que la chispa inicial de la creatividad, representada por el As de Bastos, puede conducir a un camino que abarca diversas expresiones de poder, ya sea en el ámbito espiritual, creativo o personal. Los cuatro Ases del Tarot pueden interpretarse como representaciones simbólicas de aspectos fundamentales de la psique humana. Desde el punto de vista psicológico, el As de Oro simboliza la materialización, la prosperidad y el éxito material. Representa la búsqueda de estabilidad y la importancia de lograr metas tangibles para el bienestar psicológico. En términos psicológicos, esto podría estar relacionado con la necesidad humana de seguridad financiera, estabilidad material y la sensación de logro. Desde una perspectiva psicológica, el As de Copa simboliza el reino de las emociones y la conexión emocional. Representa la capacidad de experimentar, expresar y comprender emociones. En términos psicológicos, este As podría relacionarse con la importancia del bienestar emocional, la empatía y la habilidad para relacionarse de manera saludable con los demás. Psicológicamente, el As de Espadas representa la mente, la claridad mental y la búsqueda de la verdad interna. Simboliza la capacidad de pensar con claridad, analizar situaciones y buscar la verdad en la toma de decisiones. Desde una perspectiva psicológica, este As podría relacionarse con la importancia de la honestidad consigo mismo, la autorreflexión y la toma de decisiones informada. Por último, el As de Bastos puede representar la chispa motivacional interna y la energía creativa. Simboliza el impulso y la voluntad de embarcarse en nuevos proyectos y desafíos. En términos psicológicos, esto podría relacionarse con la necesidad humana de buscar propósito, establecer metas y encontrar inspiración para llevar a cabo acciones significativas. No cabe duda de que el tetragramatón está cargado de simbolismo y significado esotérico. Queremos que sepas que el trabajo en nuestro canal es autogestionado y se financia única y exclusivamente de la publicidad que aparece en nuestros vídeos y de las importantes donaciones voluntarias de aquellos que valoran nuestro contenido. Si quieres apoyarnos económicamente te invito a hacerlo con el botón de super gracias que aparece junto al de compartir o mediante nuestro enlace de Paypal que encontrarás en la descripción de este vídeo. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.